y ahí ya tenemos nuestro problema que vamos a poder revisar en alguna otra ocasión entonces es una viga de 12 metros 12 metros pues significa tal vez que podría meter un auto de frente tal vez un micro de frente podría tener un muro deflector en medio y luego un auto que vaya en otra dirección y otro auto que vaya en otra dirección o sea nos da la oportunidad de meter 4 carriles debajo de esos 12 metros entonces pues ya no es una viga tan pequeña tal vez es una viga pues ya de las dimensiones de 4 carriles nada más para que nos la imaginemos ahora esa viga te decía que pues la sección que nosotros ahorita estamos proponiendo es eso, es una propuesta no quiere decir que va a ser la sección con la que se va a construir al fin y al cabo tenemos que experimentar con varias secciones esta es una primera y con estas dimensiones que tenemos podemos calcular su peso propio ahora para eso pues yo creo que podríamos primero encontrar cuánto vale su área de esa sección transversal y ya que tengamos el área de la sección transversal pues entonces la vamos a multiplicar por un metro de fondo para poder calcular cuánto pesa esa viga entonces bueno el área pues lo podemos hacer de varias formas sumando las tres figuras que se alcanzan a ver de forma franca los patines o las alas como le dirían los gringos el alma o bien yo creo que te voy a proponer otra que sería al área externa del cajón que mide 20 por 60 restarle dos áreas pequeñitas que son las que están formando la I digamos que para que se me forme la I esa es una opción le resto estos dos huecos y ya me va a quedar la I bueno pues entonces mi área externa va a ser 20 por 60 centímetros me van a dar 1200 1200 centímetros cuadrados y le voy a quitar los cuadritos pequeños ahora cada uno de esos cuadritos pequeños pues tiene que medir 20 menos 1.4 o sea menos el alma y nos van a quedar 18.6 entre 2 y eso significa que los cuadritos pequeñitos van a tener de dimensiones perdón por el zoom este 9.3 y va a tener de elevación ahorita te lo anoto 60 menos 2 veces 1.4 o sea menos el patín de arriba y el patín de abajo y ahí tengo 57.2 ahora esa área de 9.3 por 57.2 me va a dar 531 pero son dos veces entonces le voy a tener que restar dos veces un área de 531.96 y ahora sí pues resulta que mi área mi área transversal es 1200 menos dos veces 531.96 nos va a dar 136.08 centímetros al cubo ahora ya que tengo esa área transversal pues la multiplico por un metro de largo mira eso que te había escrito en la parte de arriba un metro de largo significa por 100 centímetros entonces el volumen va a ser mi área transversal por 100 centímetros de fondo y voy a tener el volumen de acero necesario para para construir un metro de viga si hago esa multiplicación resulta que me va a dar 13.000 13.608 centímetros cúbicos y por qué ah pues porque resulta que la densidad que tenía este símbolo tipo ro o de la letra ro está definida como la masa entre el volumen si yo me sé el volumen y me sé cuál es la densidad del acero pues puedo despejar la masa que se requiere para construir un metro de viga ahora nosotros sabemos que la densidad del acero vale 7.85 gramos por cada centímetro cúbico entonces gracias a que sabemos eso alguien más me va a decir oiga pero es que yo no lo tengo en esas unidades yo lo tengo en 7.85 toneladas por cada metro cúbico bueno es lo mismo si quieres hacer esa conversión de unidades con calmita vas a darte cuenta de que es lo mismo bueno ahora nosotros podríamos encontrar la masa necesaria para la masa que pesa un metro de viga multiplicando volumen por densidad en este caso nos vamos a multiplicar 13.608 centímetros cúbicos por una una densidad de 7.85 gramos por cada centímetro cúbico y esa multiplicación nos va a dejar como resultado gramos bueno si lo hacemos resulta que nos da 106.000 nos da una cantidad muy grande eso sí 106.822 o 23 gramos ahora si estamos acostumbrados a transformar los gramos a kilos pues entonces esa masa va a ser de 106.823 kilogramos y se lo voy a subrayar por aquí en nuestro lector vamos a decir que esto es lo que pesa un metro de viga ¿por qué un metro de viga? ah mira perdón por el zoom pero es lo que hicimos hace rato o sea esa área transversal la multiplicamos por un metro de fondo y ya sabemos su volumen la despejamos o despejamos la masa de la fórmula de densidad y ya sabemos ahora cuánto pesa un metro de esa viga bueno ya que tenemos ese valor pues se lo podemos sumar a la carga externa que es necesario que cargue esa viga este 1.3 yo hoy te lo puse ¿no? pero en realidad ese 1.3 toneladas es el uso que va a tener la viga puede ser que arriba de ella exista una bodega o puede ser que arriba de la viga haya un estacionamiento o puede ser que exista un local comercial bueno ese tipo de estructuras le van a aportar un cierto peso a la viga y bueno ahora te lo yo te lo sugerí como 1.3 pero pues habrá que calcularlo en un caso específico que me digas no pues yo tengo una bodega pues hay que saber cuánto pesa esa bodega bueno ok entonces si yo sumo 1.300 kilos 1.300 kilos más 106.823 pues resulta que mi peso distribuido va a ser de 1.400 1.406 .8 kilogramos por cada metro es la suma del 1.300 externos más el 106.8 que acabamos de calcular no sé qué tan qué tan bueno no sé si ustedes quisieran esa cantidad cerrarla a 1.407 y yo creo que nos va a permitir pues tal vez olvidarnos de los decimales ¿no? nada más lo estoy cerrando un poquito al fin y al cabo si alguien nos dijera híjoles que se están robando los decimales pues aquí tenemos cuatro cifras significativas en el 1.407 entonces no estamos perdiendo tanta precisión cuatro cifras significativas ok ahora una pregunta yo creo que vale la pena que que se la pregunten ustedes mismos ¿cómo van hasta ahí? ¿vamos bien? ¿o alguien se atoró en una etapa? yo me confundí un poco al sacar las áreas negativas de la sección como las medidas ah ok bueno vamos a verlas fíjense aquí hay que hacerle nada más un zoom a la a la sección y mira resulta que resulta que de base tiene 20 centímetros ¿no? creo que la hila acabo de le quitar de base tiene 20 centímetros si le quitamos 1.4 de alma nos va a quedar 18.6 ahora de uno de los lados va a tener la mitad del otro de los lados va a tener la mitad entonces ese 18.6 entre 2 nos da este 9.3 y de altura ajá y de altura pues resulta que tienes 60 menos un patín arriba y un patín abajo entonces pues yo tengo que operar 60 menos 1.4 menos 1.4 y eso nos va a dar el 57.2 ¿cómo es? perfecto gracias ok bueno bueno ahí ya tenemos el peso propio de la viga y el peso externo que tiene que cargar ok ahora vamos a dejarlo por aquí y resulta que hay dos asuntos más que podríamos agregar de forma inicial mire el módulo de elasticidad del acero prácticamente en las tablitas que tú tienes de alguna otra sesión o que vienen en cualquier libro puede ser que te lo describan como 200 gigapascales nada más el problema de esa unidad es de que pues tal vez en México no la no la usamos como deberíamos seguimos utilizando otra unidad que son kilogramos por centímetro cuadrado estamos mal en general deberíamos de usar gigapascales pero también la realidad de nuestra práctica común y corriente es que se siguen usando kilogramos y centímetros para medirlo ¿no? entonces pues también en alguna otra sesión te había dicho que el módulo de elasticidad para el acero es de dos millones dos millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado ok resulta que nuestro procedimiento en algún momento nos va a pedir la multiplicación del módulo elástico por el momento de inercia entonces pues nosotros requerimos antes de eso calcular el momento de inercia y bueno cuando tenemos figuras sencillas pues nada más es VH cúbica entre doce es muy fácil ¿no? pero en nuestra figura que es compleja habría que hacer la tablita que estuvimos haciendo en el primer parcial y bueno encontrar el momento de inercia de esa figura rara ahora hay una hay una situación especial en esta en esa figura que como el centro de inercia de toda la figura coincide con el alma y como los patines son simétricos pues yo podría encontrar el momento de inercia de una forma muy sencilla que sería encontrar el momento de inercia del cajón grande menos dos veces los momentos de inercia de las de las cajitas o sea lo mismo que hicimos con las áreas y otra vez ¿por qué? porque si no fuera simétrico no se podría pero resulta que el eje de inercia el eje centroidal de la sección externa coincide con el eje centroidal de cada una de esas cajitas entonces pues se puede hacer así de tosco ¿no? entonces lo que podemos hacer es encontrar la inercia de la caja exterior que sería bh cúbica entre 12 o sea 20 por 60 al cubo entre 12 menos dos veces las inercias de las pequeñas ¿no? y por ahí tenemos las medidas me parece que eran 9.3 9.3 que multiplica a 57.2 57.2 va al cubo entre 12 cerramos y pues bueno calculamos la inercia de esta nueva figura rara que sería nos va a dar la externa 360.000 centímetros a la cuarta menos dos veces menos dos veces 145.040.67 ok y entonces la inercia de esta figura tipo I con respecto a su eje horizontal va a ser va a ser de 69.000 918 .7 centímetros a la cuarta ahora ya tenemos la inercia de esa figura pues tipo I y yo creo que lo único que nos hace falta porque nos lo va a pedir nuestro cálculo más adelante es encontrar la multiplicación del módulo de elasticidad por la inercia vas a ver que nos va a dar un número bien grandote ¿no? y si nos va a dar dos millones por 69.918 nos va a dar un 1.39 1.398 por 10 a la 11 y fíjate las unidades si nosotros multiplicamos kilogramos sobre centímetro cuadrado y eso lo multiplicamos que corresponde al módulo de elasticidad lo multiplicamos por centímetros a la cuarta pues resulta que nuestro resultado va a quedar en kilogramos punto centímetro cuadrado arriba ¿no? los centímetros cuadrados van a quedar arriba y pues se los ponemos ¿no? ok esa esa medida de rigidez nos la va a pedir nuestro procedimiento un poco más abajo entonces por eso lo anoté aquí para que ya lo tengamos guardado ¿no? incluso vamos a ponerle un marquito porque pues es una cantidad importante ok si alguien de ustedes pues digamos desconfiar acerca de este procedimiento de 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 las áreas pequeñas bueno pues también se tiene la oportunidad de hacer pues digamos toda la tabla y hacer el cálculo de inercia de una forma más ortodoxa ¿no? y este o la otra opción es de que alguien de ustedes pueda decir no pues este a mí se me facilita mucho el AutoCAD y entonces yo lo que voy a hacer es de que voy a a dibujar esta sección estructural en AutoCAD y que me dé el momento de inercia ¿no? porque no es más fácil ah bueno pues también lo podrían hacer también en algún video que me parece que eso se los grabé de unos 8 minutos algo así 10 minutos les expliqué cómo sacar el momento de inercia en AutoCAD para para figuras raras bueno ok entonces ya tenemos esa rigidez y ese momento de inercia ahora nosotros nosotros en nuestro primer parcial vimos cómo calcular las gráficas de fuerza cortante y de momento flector entonces pues vamos a escribir esas dos gráficas ¿no? la de fuerza cortante y la de momento flector la de cortante lo que nos decía nuestro procedimiento era pues traza una traza una línea horizontal que te va a servir como base y esa línea horizontal pues no puedes no puedes tener un valor de cortante previo a que haya viga porque pues no hay viga entonces no hay algo que intente tener fuerza cortante entonces vamos a empezar en un valor de cero y a partir de ese valor vamos a subir la reacción vamos a subir el valor de la reacción en A en este momento no la conocemos pero ahorita la calculamos y después vamos a empezar a bajar y bajar por cada metro esta cantidad y luego el siguiente metro otra vez otra cantidad y el siguiente metro así sucesivamente bueno entonces yo creo que lo que podríamos hacer sería para nuestra viga calcular la reacción en A y la reacción en B están de acuerdo conmigo de que eso es una viga simétrica alguien me podría decir bueno pues es que no es cierto porque el apoyo de A no es igualito al apoyo de B pero la realidad es de que si es simétrica porque como no hay fuerzas horizontales pues aquí le podemos escribir a nuestro lector que la reacción a X vale cero entonces con esa reacción pues resulta que que ya es totalmente simétrica lo que yo veo a la izquierda lo voy a encontrar a la derecha bueno pues entonces si yo calculo la carga total no tendría más que dividir la mitad que se vaya a la izquierda y la mitad hacia la derecha mi carga total va a ser multiplicar mil cuatrocientos siete mil cuatrocientos siete por los doce metros y eso nos va a dar una carga total de dieciséis mil ochocientos ochenta y cuatro kilogramos ahora si la mitad se va a la izquierda y la mitad se va a la derecha bueno pues entonces eso significa que mi reacción A vale ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos kilos y que mi reacción B pues vale exactamente lo mismo ¿no? mi reacción B bueno ahora ya que tengo esas reacciones pues digamos que puedo dibujar mi diagrama de fuerza cortante ahora quedamos de que las dos reacciones valen lo mismo entonces pues resulta que lo que sube aquí a ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos kilogramos también se va a presentar en el apoyo B pero tal vez de una forma negativa como un menos ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos kilogramos y bueno estarás de acuerdo conmigo que si es simétrica pues en el punto central se va a presentar un cortante nulo es decir que mi gráfica de fuerza cortante va a ser también simétrica ¿no? bueno ahora esa gráfica de fuerza cortante yo creo que vale la pena que se lo aclare aquí mi lector y que es bueno es el diagrama de fuerza cortante en el punto central pues vale cero o sea el cortante en x igual a seis vale cero o es nulo pero ya ven que luego su profesor este ay pide cosas raras ¿no? pongamos una de las cosas raras que podríamos pedir hoy sería ¿cuánto vale el cortante cuando x es igual a cuatro? y bueno pues habría que habría que decírselos a nuestro a nuestro lector ¿no? ¿cuánto vale ese cortante? la forma que tengo para calcularla es a partir de la reacción o del valor pico en el apoyo a le voy a restar cuatro metros ¿no? de esta carga uno, dos, tres, cuatro metros cada metro cada uno de esos metros pesa mil cuatrocientos siete pues entonces multiplico mil cuatrocientos siete por cuatro ¿no? y eso me da cinco mil seiscientos veintiocho pero no voy a escribir aquí cinco mil seiscientos veintiocho sino que voy a escribir la resta del valor inicial más alto que tengo menos ese cinco mil seiscientos veintiocho es decir que voy a escribir ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos menos cinco mil seiscientos veintiocho voy a llegar a un valor de dos mil ochocientos catorce y a su vez como es como es un diagrama de fuerza pues va a estar expresado en kilogramos aquí este cero pongamos dos kilogramos ahí está ahí está mi diagrama de fuerza cortante con un si si me si me pidieran cuánto vale el diagrama de fuerza cortante en otro lugar pues de esa forma lo puedo calcular ¿no? a partir del valor pico me muevo un poco a la izquierda me muevo un poco a la derecha pongamos yo creo que valdría la pena hacerlo ¿no? ¿cuánto vale la fuerza cortante cuando x vale once metros? ah pues a partir de este valor hay que subir un metro de carga distribuida entonces el cortante en x igual a once sería ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos menos mil cuatrocientos siete o sea un metro antes de que llegue al apoyo y en este caso voy a llegar a un valor de siete mil treinta y cinco kilogramos bueno si yo lo quisiera en otro punto pues también hago lo mismo yo creo que con esos dos puntos podríamos trabajar nuestro ejercicio y este y pues para eso como tengo otro punto por acá en once voy a copiar la línea gris ¿no? ahí está nuestro diagrama de fuerza cortante ahora si yo quisiera hacer nuestro diagrama de momento flector pues de nueva cuenta tengo que establecer una línea de base y después encontrar el área del diagrama de fuerza cortante o sea una gráfica arriba si lo hago y yo creo que lo vamos a hacer pues resulta nada más déjenme mover esa línea un poquito hacia abajo no me gustó ahí donde está ubicada vamos a mover unos dos cuadritos hacia abajo bueno ustedes recordarán que por el tipo de apoyo el momento inicial vale cero y también por el tipo de apoyo el momento final va a valer cero entonces pues a partir de esos puntos podría empezar mi gráfica con m igual a cero y terminar con m igual a cero y en la parte central pues lo que tengo que hacer es encontrar el área de ese triángulo el área de un triángulo es muy sencilla si yo sé que de base tiene 6 metros porque es la mitad de 12 bueno pues multiplico base por altura entre 2 voy a multiplicar 6 por 8442 entre 2 me va a dar 25.326 y ese valor pues lo voy a encontrar al centro de mi diagrama ese va a ser de hecho mi momento máximo y va a tomar un valor de decíamos 25.326 ok si yo estoy multiplicando una base en metros y una altura en kilos pues entonces esa área me va a quedar en kilogramos punto metro y tiene lógica que sea kilogramos punto metro porque es una unidad de momento ahora mi gráfica primero va a crecer mucho al inicio luego menos y luego prácticamente nada a medida de que vaya avanzando a la derecha o al eje de la viga entonces pues le hago caso primero crece mucho luego menos y luego casi nada es decir tengo una parábola y después de la mitad de la viga hacia el extremo derecho resulta que primero decrece poco decrece más y al final decrece mucho ah pues lo dibujamos entonces primero empieza casi casi horizontal y luego empieza a bajar hasta llegar a un valor de cero ¿por qué de cero? pues porque el segundo triángulo tiene la misma área que el primer triángulo entonces tiene que llegar a un valor de cero esta gráfica que acabamos de dibujar es una parábola cuadrática es una parábola cuadrática o alguien le podría llamar una parábola de grado 2 ¿por qué de grado 2? ah bueno parábola hay que ponerle acento cuadrática hay que ponerle acento ¿por qué eso de grado 2? bueno pues hay que recordar a tu profesor de geometría analítica ustedes todos ustedes llevaron geometría analítica en el nivel medio superior y en ese curso de geometría analítica te explicaban que pongamos una recta se puede escribir de la forma y igual a mx más b ¿qué quiere decir? que x está a la 1 o sea que tiene un grado 1 o es una línea línea en ese curso de geometría analítica también te mencionaron pongamos que una parábola tiene la forma y igual a x cuadrada ¿qué quiere decir? que es una parábola que es cuadrática y que y que x va al cuadrado en la anterior x iba a la 1 ok ahora alguien me dirá bueno pues lo que sigue lo que sigue es que me encuentre la x a la 3 y entonces en tu curso de geometría analítica tú lo que veías era una curva más o menos así o sea una doble curva una curva negativa una curva positiva y ahí tenías una parábola del sentido de ax x cúbica más a2 x cuadrada y x a la lineal ¿eso qué significaba? que era una expresión cúbica es decir salía una x a la 3 y así sucesivamente la siguiente tal vez era una x a la 4 que vuelve a ser una parábola que nada más habrá de un solo lado pero que es un poco más chata x a la 4 bueno grado 4 ahora fíjate que hay algo que podemos rescatar de tu curso de geometría analítica si voy bajando significa que iba a derivar en cambio si voy aumentando significa que yo integraba o sea tu curso de cálculo integral y tu curso de cálculo diferencial fíjate si hay una gráfica que está un poquito más arriba que es la gráfica de constantes pongamos y igual a a pero a veces nos es conveniente dibujarla así porque la entendemos más pero en realidad esa a está multiplicada por una x a la 0 cualquier número multiplicado por x a la 0 vuelve a dar el mismo número pero ya tiene congruencia con lo que acabamos de escribir del lado del lado derecho mira te la selecciono x a la 0 x a la 1 x a la 2 x a la 3 x a la 4 otra vez si voy hacia abajo voy integrando si voy hacia arriba voy derivando cuando tenías x a la 0 tenías una función constante ok vamos a ver ahora nuestra gráfica de nuestro ejemplo fíjate que la primera que tienes es una función constante o sea grado 0 la segunda gráfica que tienes es una función lineal o sea grado 1 y la tercera que tienes es una parábola cuadrática grado 2 te darás cuenta que vamos integrando de arriba hacia abajo eso nos hace pensar que la siguiente gráfica va a ser grado 3 al igual que nos hace pensar que la gráfica que la gráfica de cortante fue de grado 1 o fue lineal y que la anterior fue grado 0 bueno ahora si la siguiente gráfica es de grado 3 pues nada más vamos a anotarlo por aquí grado 3 o va a ser una parábola cúbica ok ya se lo anotamos e incluso si quieres le vamos a grabar por aquí la siguiente gráfica que va a ser nuestra gráfica dependiente bueno ahora antes de que lleguemos a esa gráfica dependiente pregunta para obtener esa gráfica de momento tuvimos algún problema no profesor pero yo tengo una duda esto de bueno como los atajitos que nos da por ejemplo sacar el momento máximo y todo esto por el estilo solo aplica si es uniforme verdad bueno si es simétrica mejor dicho si llegamos a tener pesos unitarios bueno el como se llamaba el azul bueno el uniforme este si tenemos dos pesos diferentes uniformemente distribuida toda la viga ya cambiaría verdad ya no podríamos aplicar esta parte por ejemplo como sacó las cortantes o como sacó el momento máximo si cuando ya tengamos digamos una carga distribuida uno omega uno y tengas una carga distribuida omega dos diferentes ya no se puede hacer eso que acabamos de hacer pero bueno pues ya ves que lo que yo trato es de tal vez irte subiendo el nivel nuestra sesión anterior pues tal vez teníamos una viga muy sencilla que nada más tenía una carga puntual ahora un poquito más difícil va a ser una carga distribuida y tal vez en nuestra siguiente sesión veamos eso que nos mencionas una viga con dos cargas distintas que ya no te permite hacer el procedimiento fácil entonces cada vez le vamos a ir agregando más chilito piquino o más este más complejidad pero si estás en lo correcto ya no se podría ok ahora profe yo se me perdí un poquito en cómo sacó el el momento máximo ok mira lo que hicimos fue encontrar el área el área de este triángulo el área es base por altura entre dos entonces multiplicamos este seis metros por la altura de ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos y lo dividimos entre dos como es entonces suele sacar el área y multiplicarlo por el peso sacar el área para sacar nuestro diagrama de momentos hay que sacar el área del diagrama que está arriba entonces en este caso pues ya ya digamos ya dejamos el peso atrás aquí nada más multiplicamos base por altura base por altura entre dos es el área de un triángulo ah ya entonces RA funciona como si fuera la altura ¿no? ándale ajá ahora eso es un enfoque digamos sencillo para encontrar esta parábola pero como dice su compañero bueno pues tal vez en alguna otra ocasión no voy a tener una viga simétrica y hay que saber cómo llegarle si no fuera ese el caso y para ese para ese saber cómo llegarle si no fuera simétrica es que a propósito te estoy dando el valor en otro punto ¿qué pasaría tal vez si tu profesor un poquito intenso te pidiera el valor aquí en m en x igual a 4 ah pues resulta que tú tendrías que sacar el área del diagrama de arriba nada más hasta x igual a 4 y qué fórmula ocupamos para calcular el área de un trapecio ah pues ocupamos base mayor más base menor por altura entre 2 bueno pues hay que usarla ¿no? mira si quieres les dejo les dejo qué área vamos a calcular ahorita que va a ser esta ese trapecio y te anoto la formulita para que sea fácil para todos mira esa área esa área la vamos a calcular el área del trapecio va a ser base mayor más base menor entre 2 por la altura o por el desarrollo en este caso vamos a utilizar nuestra base mayor mide 8,442 nuestra base menor mide 2,814 si lo divido entre 2 me va a dar 5,628 y lo multiplico por un desarrollo que en esta ocasión vale 4 metros te lo anoto aquí y esa área nos va a dar de 22,000 22,512 kilogramos punto metro esa es la forma en la que yo sabría el valor del momento hasta x igual a 4 porque pues probablemente como dice su compañero no todas las vigas van a ser simétricas entonces si tengo arriba triángulos trapecios y cosas raras pues hay que ir encontrando su área y ya llegamos hasta ese valor en x igual a 4 ahora pues el momento se va a dar de forma distribuida a lo largo de toda la viga y de repente puede ser que yo u otro profesor te diga oiga calcúleme el momento aquí en este punto entonces cuando m cuando x vale 11 pues que vamos a hacer pues vamos a hacer lo mismo nada más que desde el otro lado vamos a calcular el área del trapecio pero ahora el trapecio que está en el otro extremo ¿no? y que mide un metro de desarrollo entonces otra vez base mayor que en este caso mide 8,442 más base menor que mide 7,035 entre 2 por una altura o un desarrollo de un metro y eso me va a llevar a un momento que vale en ese punto en x igual a 11 que vale 7,738 ok entonces ya tengo mi figura y aparte de tener digamos el punto inicial el punto medio y el punto final también pudimos calcular el momento en otros dos puntos importantes en x igual a 4 y en x igual a 11 si alguien lo quisiera en otro lugar pues hay que encontrar de la misma forma el área en el diagrama de arriba ¿no? y bueno entender que si analizo mi diagrama de cortantes de izquierda a derecha voy a ir encontrando mi diagrama de momentos bueno ahora hasta ahí a ver a ver otra vez este alguien alguien por ahí se nos quedó porque este porque después se va a poner más interesante ¿no? entonces si alguien se nos quedó que nos diga dónde se quedó creo que ya todo bien órale va bueno ahora fíjense que nosotros la sesión anterior lo que hicimos nada más te lo recuerdo pues para que lo tengas lo que hicimos en nuestra sesión anterior era más sencilla teníamos una carga puntual no estaba al centro estaba desequilibrada encontramos su gráfica de cortante su gráfica después de momento y después aquí hicimos algo interesante que la gráfica de momento la montamos encima de unos nuevos apoyos y dijimos a esa le vamos a llamar viga virtual y me parece que ustedes o ya lo hicieron o lo van a hacer para su tarea que entregan creo que mañana o pasado no sé bueno ok ahora esta nueva viga virtual nos daba las reacciones en lugar de que se llamaran RA y RB aquí se iban a llamar giro en A y giro en B bueno y con esos dos podíamos encontrar nuestro diagrama de pendiente bueno pues vamos a hacer esto exactamente hoy ¿qué pasaría con este diagrama de momentos? pues que habría que generar una nueva viga virtual y en esa viga virtual va a estar cargada con una parábola esa parábola para que no para que no se no se espanten bueno pues esa parábola la puedo transformar en dos fuerzas puntuales fíjate la mitad de la parábola es muy fácil encontrar su área ahorita te platico cómo y la otra mitad de la parábola con igual de igual forma vamos a transformarla en una puntual y en otra puntual fíjate que en ese en esos libros que de Gary Temoshenko o en el Hebelert o en el Viren Johnson casi casi en las portadas o en la en la parte trasera de la portada casi casi vienen ese tipo de fórmulas donde nos dicen mira si tienes una parábola cuadrática y sabes cuánto mide una de sus dimensiones y la otra nada más que nos ponen un pequeño requisito si sabes esas dimensiones es muy fácil calcular su área nada más el requisito que te ponen es de que al inicio y al final tienes que tener un ángulo recto si al inicio y al final tienes un ángulo recto pues resulta que el área la puedes calcular como dos tercios de A por B y pues si te das cuenta es prácticamente el área del rectángulo un poco reducida ¿no? si es cuadrática ahora también te dicen otra historia te dicen si tu parábola está un poquito más chata porque ya es una parábola cúbica pues resulta que vas a tener que utilizar área igual a tres cuartos de A por B ¿por qué? pues porque ya es un grado más ya se hizo más chata ¿no? que era lo que nosotros platicábamos acerca de tu clase de geometría analítica para eso llevamos esa clase en nivel medio superior ¿no? bueno ahora resulta que otra vez te piden el mismo requisito que al inicio y al final tengas ángulos rectos bueno pues vamos a utilizar esta fórmula y resulta que estas parábolas que acabamos de encontrar sabemos cuánto tienen de alto me parece que era veinticinco mil y algo veinticinco mil trescientos veintiséis y que medio o esa 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 zona de parábola tiene de desarrollo seis metros entonces con esos dos datos yo puedo utilizar las fórmulas que vienen en el Viren Johnson que me dirían dos tercios de A por B bueno pues multiplico veinticinco mil trescientos veintiséis por seis y luego por dos entre tres y me dan cada una de esas fuerzas va a tener un valor de ciento un mil trescientos cuatro kilogramos punto metro cuadrado porque lleva estas unidades porque las la altura del momento viene en unidades de kilogramos punto metro a la hora que multiplico la base en metros por la altura en kilogramos punto metro pues me queda kilogramos punto metro cuadrado pero resulta que la primera área o la área de la izquierda es simétrica al área de la derecha pues entonces del otro lado tengo otros ciento un mil trescientos cuatro kilogramos por centímetro cuadrado no kilogramos punto metro cuadrado bueno pues otra vez fíjate que otra vez es un ejemplo sencillo que resulta que la carga que está a la izquierda es la misma carga que está a la derecha en este momento tal vez no sea de mi interés decirte a qué distancia está del apoyo del apoyo dos pero va a ser esa misma distancia del apoyo uno o sea al fin y al cabo si es una simetría tienen que estar a la misma distancia y entonces eso amplifica más la intención que yo te decía de que las reacciones van a ser simétricas en este caso mi reacción va a valer 101.304 kilogramos punto metro cuadrado y la reacción B va a valer lo mismo ¿no? ok con esas reacciones ya podríamos trazar nuestro diagrama de pendientes ahora para poder trazarlo pues necesitamos al igual que en los anteriores una línea de referencia y empezar con el valor que el valor de la reacción A que valía 101.304 kilogramos punto metro cuadrado nada más que este valor va sobre EI por ahí les mandé en Classroom que si le podían echar una una lectura a unas cinco hojitas del B. Johnson donde nos explica por qué va dividido entre EI esa gráfica y la que sigue ¿no? la gráfica de flechas pero ahorita vamos a ver por hecho que sabemos por qué va entre EI y bueno a partir de ese valor de 101.000 resulta que así como lo hice en la gráfica anterior voy agregando cachitos de gráfica primero agrego incrementos pequeños y luego incrementos más grandes o sea de mayor altura bueno pues eso va a tener como consecuencia que primero suba poquito y luego suba mucho y del otro lado pues primero sigo subiendo primero incrementos grandes y luego incrementos pequeños al final ¿qué quiere decir? primero incrementos grandes luego pequeños al final y tal vez yo te la dibujé un poquito mal pero este pero en realidad es una una doble parábola ¿no? nada más que es de tipo 3 o sea de X a la 3 ahí está ahí está ahí está ¿te acuerdas? no sé yo creo que sí te acuerdas que el área de esta parábola era 101.304 entonces desde ese valor negativo pues va a llegar a un valor cero ¿no? a media viga entonces aquí a media viga vamos a tener un giro igual a cero por la simetría ¿no? cuando no sea simétrica eso no se va a cumplir y al otro extremo pues vamos a llegar a otra vez a 101.304 kilogramos punto metro cuadrado y ahí tenemos nuestra gráfica que pues tal vez en este semestre es nueva que se llama gráfica de pendiente ahora esa gráfica de pendiente significa cómo se va a ir deformando la viga pero medida con respecto a la horizontal es decir es un ángulo perdón hay que regresar otra vuelta con tu maestro de geometría analítica mira tu maestro de geometría analítica te explicaba que la pendiente es la relación que hay entre x y y es decir esto que en matemáticas le utilizabas una letra m y te decía que era y2 menos y1 sobre x2 menos x1 y que a su vez esa pendiente era la tangente del ángulo la tangente de un ángulo alfa vamos a ponerlo aquí alfa entonces esa gráfica que nosotros estamos haciendo en verde de nuestro problema lo que te va a dar a la hora que sustituyas los valores de elasticidad y de momento de inercia es como se está colgando la viga o sea que ángulo está haciendo con respecto a la horizontal primero son valores negativos un poco más hacia el centro son casi nulos o prácticamente cero y del otro lado vas a tener un ángulo positivo eso esa gráfica es lo que nos está dando esta curva verde eso es lo que nos dice nada más que te lo decía desde la vez anterior los valores suelen ser muy pequeños o sea ni siquiera llegamos a dos grados o sea terminan siendo valores de punto cero doce grados entonces en muchas ocasiones ni siquiera vale la pena transformarlo a grados pero lo que sí me puede ayudar o me me conviene pues es encontrar sus valores para que yo pueda dibujar mi siguiente curva y es importante que tú no pierdas de vista que estamos integrando o sea que estamos sumando las áreas de arriba en este caso mi siguiente curva si primero sumo incrementos grandes en altura y luego pequeños y son negativos pues significa que primero voy a bajar mucho y luego casi nada y luego al llegar a media viga ahora tengo incrementos muy pequeños y luego más grandes ah pues pero son positivos quiere decir que me va a aventar hacia arriba primero subo poquito y al final subo mucho y ahí lo que estamos observando va a ser nuestro cuarto diagrama o nuestro diagrama de flecha en esta ocasión como tenemos una viga simétrica bueno pues al centro al centro es donde se va a dar la flecha máxima y este valor pues va a ser a su vez el producto de encontrar el área de mi diagrama de pendientes nada más que ojo aquí cobra importancia lo que hace rato probablemente algunos de ustedes no me hicieron caso que este g2 y g3 una cosa es una parábola cuadrática como la del momento grado 2 y otra cosa es una parábola cúbica como la de la pendiente de grado 3 entonces resulta que ya no puedo aplicar la misma fórmula que usamos hace rato que era 2 tercios de a por b sino que ahora vamos a ocupar otra fórmula que es 3 cuartos de a por b recordemos lo que te digo que usualmente en el viran johnson o en o en el hebeler o en cualquier libro pues respetable de de estática o de resistencia de materiales viene entonces me parece que ustedes tienen algunos échenle un ojito a esas tablitas de áreas y esa fue la intención de que nosotros viéramos en el primer parcial centroides de áreas raras no sé si fue con ustedes o con otro grupo en el que nosotros encontramos el centroide de una cúpula tipo iglesia ¿no? bueno pues esas parábolas en la tablita que usábamos para ver centroides ahí vienen estas fórmulas estas no es necesario que te la aprendas de memoria nada más tienes que revisar esas tablitas ¿sale? ahora yo te decía por aquí que hay una expresión para parábolas que son grado 2 o sea que yo vería a por x al cuadrado si tuviera la función y hay otras que son para grado 3 a por x al cubo ¿qué quiere decir? que ahorita vamos a encontrar nuestra flecha máxima utilizando esta expresión tres cuartos de a por b vamos a verla bueno vamos a verla por acá y resulta que en esta ocasión necesito multiplicar 101.304 por un desarrollo de 6 metros y luego eso multiplicarlo por 3 entre 4 entonces lo hago 6 metros por 101.304 y lo multiplico por 3 y lo divido entre 4 pues me va a dar un resultado me va a dar un resultado de Ymax igual a 455.868 kilogramos punto metro cúbico sobre EI ok ok ahora ese valor ya sé cuánto va a valer la deformación máxima pero no me lo puedo imaginar todavía no me lo puedo imaginar entonces pues por eso hay que hacer una conversión de unidades para que la podamos imaginar entonces nuestra Y máxima la vamos a transformar estos metros al cubo lo vamos a transformar en centímetros al cubo para eliminar esos metros necesito multiplicarlo por 100 por 100 y por 100 3 veces por 100 porque recordarás que un metro pues equivale a 100 centímetros y de esa forma voy a poder eliminar esas unidades entonces si esa cantidad que tenemos de 450 mil 455 mil lo multiplicamos por 100 una vez por 100 dos veces por 100 tres veces pues resulta que mi resultado va a ser de 4.55 4.559 por 10 a la 11 kilogramos punto centímetro cúbico y este resultado lo vamos a dividir entre EI pero EI ya lo tenemos calculado si te acuerdas al inicio de nuestra sesión lo calculamos entonces ¿qué voy a hacer? pues voy a copiar este valor de EI literalmente lo voy a copiar y me lo voy a llevar a donde lo vamos a ocupar y le quitamos este EI y ahora sí ya podemos saber cuánto vale la flecha o cuánto se va a deformar esa viga por la carga externa y su peso propio en este caso fíjate que arriba y abajo tengo por 10 a la 11 entonces lo podría simplificar ¿no? y nada más dividir 4.559 entre 1.398 y me va a dar que esa viga se va a deformar 3.26 los kilos y los kilos se van los centímetros cuadrados con centímetros al cubo se van y resulta que va a quedar 3.26 centímetros mi viga esa viga que podía estar encima de 4 carriles de automóviles se va a colgar 3.26 centímetros eso va a ser lo que se va a colgar y para colgar se va a tener una configuración como la que ves en la parte superior es decir cerca de los apoyos no se puede deformar porque están los apoyos pero al centro del claro la viga se va a deformar un poquito más de 3 centímetros tiempo vamos a ver cómo vamos con su avance o sea cómo van si llegamos a ese valor de 3.26 centímetros o en dónde se quedaron sí profe bueno yo sí llegué pero tengo una duda con respecto a la tarea pero aún no sé si al final o terminamos este tema y ya después les saco las dudas pues si quieres mira es que yo quisiera ir un poquito más profundo de esto que acabamos de hacer ir un poquito más profundo tal vez si nada más me pidieran cuál es la flecha máxima pues ya acabamos pero como como alguien nos decía pues no siempre vamos a tener una viga simétrica entonces pues hay que saber hacer algunos truquitos que tal vez en esta ocasión no sean necesarios pero hay que saber hacerlos entonces para esos truquitos o para que sepamos más o que sepamos cómo responderle tal vez a un profesor o a alguien más que nos preguntará oye cuánto vale la deformación aquí en y igual a 4 o sea a 4 metros de distancia cuánto se va a colgar ya sé que al centro de la viga se va a colgar 3 centímetros pero en 4 metros cuánto se va a colgar bueno o también nos podrían preguntar acá cuánto vale la flecha en 11 metros de distancia y para eso pues podemos dividir nuestras áreas en segmentos más pequeños nada más que antes de eso pues yo les decía si alguien se había quedado por ahí que nos dijera ok no todavía ahora le va entonces fíjense que en esta viga simétrica resulta ser muy fácil encontrar la flecha máxima lo que se vuelve complicado es esto que les acabo de decir que si me preguntaran en otro lugar y entonces pues vamos a ver cómo hacerlo mira hace rato yo te decía que si nosotros calculábamos el área de este trapecio hasta 4 metros de longitud íbamos a encontrar el momento hasta 4 metros de longitud bueno pues de la misma forma resulta que si nosotros calculamos el área el área de este diagrama de momentos hasta 4 metros de longitud pues también vamos a poder saber la pendiente hasta 4 metros de longitud y para eso pues vamos a dibujar unas áreas auxiliares en este caso pongamos aquí te estoy dibujando un triángulo que le voy a llamar área 1 y te estoy dibujando un área de cuña exoparabólica bueno uno más bien es una cuña parabólica esta área área 2 resulta que la suma de esas dos áreas me da el área del momento hasta x igual a 4 ¿por qué no uso la que me regala el libro? porque la que me regala el libro quedamos de que nos pedía que al inicio y al final tuvieras ángulos rectos y eso ya no está pasando aquí hasta x igual a 4 por decirte aquí un corte ya no se forma el ángulo recto y entonces ya no puedo utilizar la fórmula que me regalaron en el libro entonces para eso yo voy a dividirlo en un triangulito un triangulito más una cuña la fórmula del triángulo pues es muy sencilla y la cuña si es un poquito más compleja la fórmula de la cuña cuña cuadrática va a ser área igual a una constante por un desarrollo al cubo entre 12 el desarrollo es lo que mide de longitud en x y la constante viene de dos gráficas arriba mira dos gráficas arriba un un es el valor de la carga distribuida entonces pues de esa forma podríamos encontrar nuestra área dos área dos es igual a la constante quedamos que viene de dos curvas arriba es decir mil cuatrocientos siete oigan eso sí me acuerdan si no si no les llegara a compartir la imagen me acuerdan para que se las comparta o sea además del video la imagen de lo que estamos escribiendo que quede se los mando por por classroom este y si se me va la onda me recuerden ahora en este caso ¿cuánto mide la A? ah pues cuatro metros y eso lo dividimos entre 12 y de esa forma nos vamos a dar cuenta que el área dos vale ah cuatro al cubo mil cuatrocientos siete por cuatro al cubo entre 12 nos da siete mil siete mil quinientos cuatro y el área tres no el área uno perdón es un triángulo ese es más fácil base por altura entre dos la base mide cuatro por una altura de veintidós mil quinientos doce entre dos nos va a dar cuarenta y cinco mil cuarenta y cinco mil veinticuatro la suma de estas dos nos va a dar el giro en cuatro metros es decir si yo sumo esas dos vamos a llegar a un valor de cincuenta y dos mil quinientos veintiocho que es el giro en x igual a cuatro metros y te lo estoy anotando ok ahora ese giro a su vez me va a permitir encontrar la flecha en x igual a cuatro nada más que otra vez tengo que ser observador y darme cuenta de que pues eso no es un un área recta ¿no? sino que más bien es es una parábola cúbica y si yo quiero encontrar el área pues mira ahorita te lo voy a asurar de color tal vez de otro verde y te voy a decir que hay un trapecio en la suma de un trapecio más una cuña pero ahora de grado tres esa cuña de grado tres no me gusta como se está viendo te la voy a poner de color café para que sea más evidente bueno entonces ahora le vamos a llamar área área tres y área cuatro ¿no? y la vamos a anotar por aquí porque abajito fíjate el área el área tres es muy sencilla es un trapecio es base mayor más base menor entre dos por altura en ese caso sería ciento un mil trescientos cuatro más cincuenta y dos dos mil quinientos veintiocho entre dos por un desarrollo de cuatro metros nos daría trescientos área tres trescientos siete mil seiscientos sesenta y cuatro kilogramos punto metro cúbico y el área cuatro resulta que ya no voy a utilizar la fórmula que ves en la parte de arriba de la izquierda de una cuña cuadrática sino que ya tengo que utilizar la fórmula de una cuña cúbica es decir constante por área por desarrollo a la cuatro entre treinta y seis y en esta ocasión pues otra vuelta tengo la misma constante mil cuatro ciento siete que multiplicamos por cuatro a la cuarta entre treinta y seis y eso nos va a dar y eso nos va a dar diez mil cinco diez mil cinco kilogramos punto metro cúbico ahora si sumamos estas dos vamos a encontrar la flecha en cuatro y esa te la voy a anotar por acá en su respectivo diagrama ¿no? si sumamos diez mil cinco más trescientos siete mil seiscientos sesenta y cuatro nos va a dar trescientos diecisiete mil trescientos diecisiete mil seiscientos sesenta y nueve kilogramos punto metro cúbico sobre EI y a su vez pues eso hay que dividirlo bueno multiplicarlo para cambiarlo de unidades es decir multiplicarlo por cien por cien y por cien y luego dividirlo entre uno punto treinta y nueve ocho por diez a la once y nos va acá ahí y nos va a dar una flecha en x igual a cuatro de dos punto veintisiete centímetros y tiene lógica ¿no? en el centro se va a deformar más que cuando x valga cuatro metros en el centro la y máxima se da en en seis metros de longitud y ahí tengo tres punto dos centímetros o tres punto veintiséis centímetros a cuatro metros de longitud nada más se puede deformar dos punto veintisiete y alguien por ahí puede ser que sea curioso y que diga bueno ¿y cuánto vale en once? o sea a un metro del apoyo pues hay que hacer lo mismo ¿no? hay que hacer calcular las áreas hasta ese punto ahora probablemente el primer procedimiento te perdiste un poco pues vamos a repetirlo ¿no? siempre es la idea de repetir las cosas varias veces para que todos lo tengamos claro entonces otra vez ahora si quieres le vamos a llamar a esta área triangular le vamos a llamar área A y a la cuña que está por afuera le vamos a llamar área B ahora el área A es un triángulo entonces se vuelve muy fácil de calcular base por altura la base de un metro por una altura de siete mil setecientos treinta y ocho punto cinco entre dos nos va a dar un área de tres mil ochocientos sesenta y nueve mientras que el área B tengo que multiplicar la constante la constante que valía mil setecientos mil cuatrocientos siete mil cuatrocientos siete por un metro al cubo entre doce y eso nos va a dar ciento diecisiete ciento diecisiete ok si sumo esos dos valores voy a poder encontrar cuánto vale la pendiente en x igual a once y la pendiente en x igual a once es la suma de esas dos áreas vale tres mil novecientos ochenta y seis bueno a su vez es esa ese punto me va a permitir encontrar este trapecio que le vamos a llamar área C y la cuñita de arriba que le podemos llamar área D el área D prácticamente nos va a dar muy pequeña pero mira el trapecio vamos a sumar ciento un mil trescientos cuatro más tres mil novecientos ochenta y seis entre dos por un metro de desarrollo y nos va a dar cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y cinco y el área de la cuña cúbica tenemos que utilizar tenemos que utilizar un mil cuatrocientos siete por un metro a la cuarta potencia entre treinta y seis es decir hay que sumarle treinta y nueve la suma de estos dos nos va a dar la Y once y eso nos va a dar un valor la Y en once perdón por el zoom por el zoom de cincuenta y dos mil cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro kilogramos punto metro cúbico sobre E y lo cual significa que la Y once a la hora que eso lo multiplique por cien y por cien y por cien pues resulta que nos va a quedar un cinco punto cinco punto veintiséis por diez a la diez kilogramos punto centímetro cúbico entre uno punto treinta y nueve por diez a la once kilogramos punto centímetro cuadrado y eso nos va a llevar a que la flecha en once metros de longitud nos dé de cero punto treinta y siete centímetros ahora otra vez tiene mucha lógica que a un metro del apoyo no se pueda deformar nada la viga si yo quisiera hacer esos esos valores si yo los quisiera graficar digamos a escala pues primero tendría que encontrar un un espacio en el que se pudiera ver mira lo bueno es que tenemos cuadritos y aquí tenemos dos cuatro seis ocho diez doce cuadritos ahí tengo doce cuadritos y mira yo podría trazar mi viga original arriba y en una distancia de seis se va a colgar tres punto veintiséis centímetros a una distancia de cuatro quedamos que se iba a colgar dos punto veintisiete dos punto veintisiete a una distancia de once metros se iba a colgar punto treinta y siete ahora hay algo bueno que como es simétrica pues también sabemos el valor en x igual a uno que también vale cero punto treinta y siete y también sabemos el valor en x igual a ocho que vale dos punto veintisiete ahora si ya tengo estos puntos pues ya va a ser muy fácil para mí pues tratar de identificar cómo se va a deformar esa viga ¿no? es decir más o menos va a tratar de colgarse de esta forma tal vez habría que que ser un poquito mejor a la hora de graficarlo o graficarlo a otra escala pero este pero yo creo que lo más importante es de que nos lo podamos imaginar tal vez así sea más fácil de imaginarlo ¿no? ahora yo te pedí que encontráramos además de los puntos iniciales o de los puntos más trascendentes encontráramos otros dos puntos pero como es simétrica pues resulta que ya podemos observar un total de cinco puntos ahora en el apoyo eso es importante que lo veas en el apoyo no se puede deformar en el apoyo la flecha vale cero en el otro apoyo la flecha también vale cero pero al centro de la viga en este caso que es simétrica es cuando tengo la mayor deformación en centímetros tiene lógica que a un metro del apoyo se esté deformando menos de un centímetro a un metro del apoyo también menos de un centímetro y que a una distancia de cuatro de cualquiera de los dos apoyos se deforme 2.27 bueno este es un buen momento para este bueno o bien para hacer dudas o como nos decía nuestro compañero este tal vez tratar de aclarar alguna duda de alguna tarea tal vez sí no sé qué quieran hacer guardamos este ejemplo y tratamos de responder la pregunta del compañero que tiene una duda acerca de la tarea gracias